¡Soy Carlos Arguiñano y estamos preparando para Planeta un libro! Yo creo que es una novedad. ¿Es una novedad por qué? Porque estoy empeñado en que la gente cocine en casa. A mí me parece súper importante que Planeta me apoye en esto porque estas recetas están totalmente pensadas, lo mismo en ensaladas, primeros, segundos, postres, para que toda la familia disfrute de una comida sana, una comida natural y, como suelo decir yo siempre, y con alegría, que haya buen humor. Es una cocina que yo creo que llega a todos los hogares. Y con esto quiero decir una cosa muy clara, que no solamente tenga que cocinar los amas de casa, que cocinen los amos de casa también y que los hijos colaboren. Y los yernos y las nueras también. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el mensaje. Es un libro importante. Yo diría que el más importante que yo voy a hacer, sin duda, porque después de tantos años de hacer recetas y de sacar recetas en multitud de revistas y de publicaciones, creo que este va a ser un colofón importantísimo a lo que es la alimentación en el hogar. La alimentación en el hogar a mí me parece una de las cosas más importantes. La herencia, a pocos les quedan chalés de herencia y grandes pisos. Nos quedan las recetas de la abuela, las recetas de la madre. Y entonces esto va pasando de mayores a jóvenes y esto es lo que va quedando en las casas. Y a todo el mundo le habréis oído decir croquetas como las de mi madre no harás, ensaladilla rusa como las de mi madre no harás, y de calamares como las de mi madre no harás, chipirones en su tinta como las de mi madre no harás. Por lo tanto, os animo a que nos sigáis la pista. No nos quitéis ojo. Vais a disfrutar mucho y os vais a alimentar perfecto. Gracias.